Corte Informativo Notimex Al clausurar la 53 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a trabajar para que esta próxima elección en 2018 se desarrolle en un clima de plena normalidad democrática. La Organización de Cooperación Islámica reconoció a Jerusalén Este como la capital del Estado de Palestina y llamó a la comunidad internacional a hacer lo mismo, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió elevar la tasa de fondos federales a un nuevo nivel de banda variable de 1.25 a 1.5% en su última reunión del año. Tras el temporal aumento de temperatura, se espera que el 24 y 25 de diciembre vuelvan las temperaturas bajo cero como las que se registraron recientemente, indicó Jesús Karachure, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional. El Real Madrid sufrió para derrotar al anfitrión Al Jazeera por apenas 2 a 1 y clasificar a la final de la Copa Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La actriz mexicana Salma Hayek detalló en un extenso artículo la gravedad del acoso sexual y psicológico que sufrió de parte del productor de cine Harvey Weinstein, que incluso amenazó con matarla por rechazar sus propuestas. El acercamiento del asteroide Phyton al Sol producirá la lluvia de estrellas gemínidas, espectáculo celeste que podrá apreciarse con más nitidez y a simple vista este jueves, de acuerdo con datos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Notimex, comunicación global.